Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes una vez más hablando de artículos promocionales. En esta ocasión vamos a hablar de las agendas promocionales. Las agendas son importantísimas porque están con sus clientes 365 días del año. Todo el año con sus clientes, a la par de sus clientes, en la mano de sus clientes. Les quiero contar que las agendas son muy útiles porque en ellas usted puede agendar, organizar su tiempo. Y el tiempo es muy importante cuando lo organizamos y le sacamos el mayor provecho si lo hacemos organizadamente. Claro está. Muchas agendas tienen un día para cada, una hoja para cada día del año. De manera que usted pueda anotar hora por hora su agenda diaria. Las agendas tenemos la facilidad de imprimirlas a full color. No importa si la superficie es color azul o si la agenda o la superficie es color verde. Sea verde o sea azul, tenemos la capacidad de imprimir a full color su logotipo. También nuestra tecnología de impresión o de grabado láser nos permite hacer las agendas con este tipo de impresión que la llamamos bajo relieve o grabado láser que es más elegante o más sublime el impacto publicitario. Así es que como a usted le guste, como a usted prefiera, como sea su marca, full color, a un color, discreta o que llame la atención, tenemos para usted la agenda promocional para este año 2019. Tenemos la mejor agenda hoja por hoja. ¿Dónde? En Promocionales Promer. ¿Dónde nos puede llamar? Al 2258-3544. 2258-3544. Recuerde que las entregamos al mismo precio en todo el país. Al mejor precio de San José, la entregamos en cualquier parte del país y Promocionales Promer no le cobra la encomienda. Somos Promocionales Promer. Calidad, compromiso y costo correcto para este año 2019. Permanezca todo el año, todos los días con sus clientes, con nuestras bellas agendas promocionales. Llámenos. Será un placer atenderles.